Mi hija viola, carufera y vibrador, la sol, la ronda de competir De las tardes, serenata, serenora, hoy es dueña de mi cuerpo y la trompa de murir ¿Cómo estás? De abandonar silencios, después que muriste, mi sueño de canto Que te oí sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón Porque la gola se va y la fama es puro muerto Y andando mal y sin mento, todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo de pasar alegría Pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda? Por cubrirte del sereno que llevé Y por más que me encontrase bien en cura Conservándome en la línea de otros burdas te cuidé Si la sobra de la vida me compone Y la suerte me reempuja en carrilar Yo te juro que te cambian los bordones Me rechiflo del escabel Y te vuelvo a sensionar Es que la gola se va y la fama es puro muerto Y andando mal y sin mento, todo, todo se acabó Y hoy solo queda el recuerdo de pasar alegría Pero está vos, viola mía, hasta que me vaya yo ¡Que bella cosa, una giornata es sobre! ¡L'aria senada topo la tempesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!